Habla de lo que es la educación ostociana, yo hablé de Osto esta semana, Eugenio María de Osto Que fue creador de la escuela normal en este país y que enfrentó dos dictadores O sea, uno, pero después en términos ideológicos, se puede decir que sus ideas enfrentaron a Trujillo también Y Trujillo fue el protagonista de eliminar la escuela ostociana Y Eugenio María de Osto tuvo problemas con Lilis Porque el pensamiento ostociano es un pensamiento científico Mira la educación con un criterio de razonamiento, de investigación, con un criterio crítico Para que el ser humano sea un ente activo Que no es porque yo ni que le diga, fulanito tal cosa y usted lo acerque así No, no, que usted sea un crítico, un cuestionador Ven acá, ¿por qué lo que Omar me dice? Déjame investigar a ver si lo que Omar dice es así o no es así Y no una educación basamentada en los dogmas, en la fe Que es la contraposición Y por eso estamos tan atrasados Y por eso tenemos tanto make trefe Porque son una educación Que está en el siglo XIX Como lo dice Andrés L. Mateo ahí Despojado de todo rigor científico No hay un criterio cuestionador, crítico Que era lo que establecía la escuela ostociana Por eso Osto Enfrentó todos esos poderes Y lamentablemente Por la cuestión del concordato Que la iglesia católica firmó con Trujillo Se detuvo Lo que pudo haber sido el curso de la historia de otra manera En la República Dominicana Porque hubiésemos sido otro pueblo Con otro tipo de pensamiento Con otro tipo de actitudes Totalmente diferentes Buena Leocadio ¿Cómo estás Omar? ¿Cómo te sientes? Bien, bien hermano, bien ¿Tenía días que no te sentías? Yo te hago, Omar Yo quiero que tú me hagas el favor Que felicitarme a mi nieto Que cumple el año hoy Ah, pero eso va de orden Claro que sí Se llama José Sánchez Abreu José Sánchez Abreu ¿Qué edad tiene Leocadio? 12 años Bueno pues vamos a poner La música de cumpleaños Para felicitar a José Sánchez Abreu De parte de su abuelo Leocadio Abreu Que está hoy felicitando a ese nieto de 12 años Cumple 12 años Míralo ahí Leocadio Escucha esa música Cumpleaños caramba Bueno señor, entonces Este Vamos a ver Buena tarde Sí, buena, un placer Bueno, se cayó la llamada de Vamos con Consuelo ahora Buena tarde, Consuelo Buena tarde Buena tarde a todos los amigos televidentes Ahorita cuando tú te referiste al caso de las universidades Sí Y de los requisitos que piden También hablaste de ingeniería Yo creo que tenemos que elevar los niveles de conciencia ciudadana, cultural, de responsabilidad Para obtener un mejor país Así es Porque está bien El maestro Si no está bien educado Pues no puede transmitir una buena educación Eso es cierto Pero el ingeniero Si no se aprendió bien la matemática Al hacer el cálculo Le va a echar menos fondo de cemento Al edificio Y el edificio se va a caer Así mismo Entonces Así mismo pasa con los médicos Así mismo Lamentablemente Estamos en una sociedad Medioca Incluyendo los dos Así mismo Entonces Tenemos que elevar Esa manera Como hay otros países Un poco más desarrollados Y donde los profesionales Son competentes Incluso Hasta el ciudadano común Que la vacuna No se está en el medio De la casa Correctamente Tener una ciudad limpia Entonces Yo creo que tenemos Que elevar En sentido general La educación ciudadana El compromiso La conciencia Para obtener Mejores ciudadanos Y mejores profesionales Gracias Excelente Consuelo Como siempre Tu intervención Así mismo Tenemos que procurar En base a eso Mejores ciudadanos En base a una buena Educación de calidad A una buena educación Ciudadanos que vayan a Servirle al país Buena noche Buena Buenas tardes Omar Sí buena Un placer Omar Para Pasarte una Información Aquí hay un relajo Aquí En los Limones de Pimentel ¿A dónde? En los Limones de Pimentel Ajá ¿Qué está pasando Para allá? Ay no sabes Los domingos La policía Hace un retén De las 4 de la tarde Hasta las 11 Y a 12 de la noche Parando a todo el mundo Y buscándose Con el chichelito Que le quite a los motores A los que no hay motores Oye Aten los Limones Hacen eso señores Ay Dios mío ¿Y esa policía De Pimentel son? Sí de Pimentel Eso es una buena Gente de trabajo Pero yo no me explico Y eso es para buscar Cuartos Eso no es para más nada Eso es para buscar Cuartos Oye pero esta policía Más desacreditada Y más desprestigiada No puede estar Esta policía Porque eso no es Para buscar Cuartos Déjeme decirle Los Limones Es un sitio De gente Trabajadora Que no es verdad Que ellos pueden Que están buscando Delincuentes En los Limones Oye ¿Y a qué hora se ponen? Oye pero Oye ¿Por qué cogen ellos? Una gente Que lo que hay Lo único que hacen Es trabajar En los Limones De Pimentel Y toda esa zona Qué barbaridad Es que esto se jodió Señores Este país está jodido Entonces Oigan esto Y me voy a salir Un poco del tema Porque Ahí recordé Que he visto En el día de hoy Incluso Varios analistas Entrándole a la policía Porque ¿Qué resulta? Que ahora no se sabe Quién dio la orden Oigan esto Para que esa policía Le entrara Con todas las congas A una mujer Que fueron Pacíficamente Frente al Congreso Nacional Pacíficamente A defender Las tres causales Del aborto Y la policía Le entró Que hasta la esposa De Luis Abinader Condenó El atropello La viceministra Leticia Jorge Mera La hermana De Orlando Jorge Mera El ministro De medio ambiente Dijo Dijo que eso Era un atropello Un acto Imperdonable Pero Pacheco El presidente De la Cámara De Diputados Dijo que Esa es acción De la policía Ahora yo me pregunto Y si los principales Dirigentes Y funcionarios Del gobierno Arremete Y la propia esposa Del presidente De la república Arremete Encontra Esa actuación De la policía ¿Quién diablo Dio la orden? ¿Por qué Luis Abinader No cancela Ese jefe de la policía? ¿Por qué no se lleva Dos o tres De esos generales Criminales Y matones Que hay ahí Y corruptos? Yo sinceramente Yo no entiendo eso Esa policía No le cabe Más desprestigio Eso no merece Ningún respeto A la población Que me perdonen Porque sé que hay Porque nada Es malo Por completo Que me perdonen Los policías buenos Que lo hay Que hay policías buenos Pero claro que sí Pero miren Eso da pena Esa vaina Buenas noches Buenas tardes hermanos Buenas tardes Mientras no se empiece De de arriba Hasta acá Esa más